Bueno, hijo, la cosa está así. En este momento hay cerca de 15.000 alienígenas en el planeta. La mayoría de ellos aquí en Manhattan. Increíble. No parece lógico, ¿sí? Bueno, bueno, a mí me parece muy lógico. El humano es inteligente, pero la más es tonta, temerosa, como animales, y tú lo sabes. Hace 500 años, todos sabían que la Tierra era plana. Hace 15 minutos, tú sabías que solo había personas en este planeta. Así es como ves cosas. Es asombroso. Imagina lo que sabrás mañana. ¿Sabes cuál es la fuerza más destructiva del universo? El arrepentimiento. Te prometí los secretos del universo, nada más. ¿O sea que hay algunos secretos del universo que aún no sé? ¿K? 5K. Cabo Cañavera. ¿Qué pasó? Cambio a K, eso pasó. Déjalo así. Amigo, eso es algo del próximo nivel. No haga preguntas si no quieres saber las respuestas. ¿Por qué recuerdo a K y no a los demás? Significa que estuviste ahí. ¿Estuve dónde? Soy agente de hombres de negro, vengo del futuro, somos compañeros. En 25 años me reclutarás y 14 años después, el criminal que no me dejaste asesinar en Coney Island, escapará de prisión y volverá al pasado para desatar una invasión sobre la Tierra. 969. ¿Recordamos ese momento? Cada día, durante cuarenta años. ¡Adelante! ¡Arréstate! No lo sabes, K, pero ya estás muerto. Debes querer a ese sujeto para hacer esto. ¿Qué te pasó, amigo? No lo sé, lo ha pasado. ¿Están listos? Armados y listos, bebé. ¿Cómo sabes del reloj de mi padre? ¿Que me salve mi vida? Sí. Pero donde hay muerte, siempre habrá muerte. No critiques a tu padre. No lo estoy criticando, es solo que no lo conocí. No está bien. Claro que no, todo niño necesita a su padre. ¿Hablamos por teléfono anoche? ¿Me colgaste? Sí. Veo por qué te recluté. Eres bueno. ¿Qué años te pasó? Ya te dije que todavía no pasa. ¡Cuidado! Donde hay muerte, siempre habrá muerte. Hablar la visión todo ese tiempo fue el peor error. No, esta vez. Pero eso fue por todos los secretos que el universo no sabe. Oiga, ¿qué le mostró Grif allá atrás? Me mostró lo importante que son. Tú y tu compañero. Mi papá Melody, para los de ustedes. Pero ahora sí que anoche fue hace mucho, mucho, mucho tiempo. Él me pido. Y me quedaron a cuidar a su mejor amigo. Solo quiero decir gracias. ¡Mira a su mejor amigo! ¡Hieres que muy nada! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias!